¡Suscríbete! Exámenes a 13 abogados aspirantes a ministerios públicos. Asegura el municipio 4 unidades Uber por operar sin permisos. Busca la ciudad de Igolpaz reducir las filas en los puentes internacionales. Invita a consulado a mexicanos en el extranjero a tramitar su credencial de elector. Designa nueva titular en la ventanilla del programa Más 65. Todo esto y muchísimo más en Telezócalo Nocturno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Telezócalo Nocturno en esta noche de miércoles. Mitad de semana ya me da muchísimo gusto saludarle. Qué bueno que nos acompaña y está puntual a nuestra cita con la información. Lo más importante generado en la ciudad de Piedras Negras y en la región. Invitándole a que se quede con nosotros y a que estemos en contacto a través de nuestro centro de mensajes que ya está disponible para usted. Nos puede enviar sus textos, sus denuncias, su reporte, servicio social, su opinión. Por supuesto sobre la información que le vamos a presentar durante los próximos 60 minutos. Nos puede enviar incluso sus denuncias acompañadas de videos o de fotografías. Nuestro teléfono está disponible las 24 horas del día para que usted nos envíe sus denuncias y sus reportes. Le invitamos a que se comunique con nosotros. Y si quiere llamarnos puede hacerlo al siguiente número de teléfono 7822 815. Rápidamente le recuerdo nuestras redes sociales también disponibles. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos también en Instagram, estamos en la web y por supuesto estamos en la radio 96.7. Recuerdo le saludo a todos aquellos que nos escuchan a través de la radio. Esta noche Dariela Macías con la información para usted y damos inicio con el pronóstico del tiempo. Son ya las 8 con 3 minutos la temperatura en este momento en los 10 grados centígrados equivalentes a 50 grados Fahrenheit. Esperamos que esta noche descienda el termómetro hasta los 7 grados centígrados. Nos continúan las probabilidades de lluvia, probabilidades de 50%, un poco más de 50%. Continúa el viento del noroeste a 9.3 kilómetros por hora. Para mañana jueves esperamos la temperatura máxima a los 16 grados centígrados. Continuará el viento, pero ahora del este noreste será un día parcialmente soleado con probabilidad también de lluvia en un 40%. Para el jueves por la noche descienden las probabilidades de que llueva un 25%, pero continúa el viento del este noreste. Será un jueves por la noche parcialmente nublado. El pronóstico del tiempo extendido nos muestra que el viernes tendremos una máxima de 20 grados centígrados. Van mejorando las temperaturas, 14 como mínima. El sábado 25 como máxima mínima de 9. El domingo 21 grados como máxima mínima de los 10 grados centígrados. El lunes 22 como máxima mínima de 13. El martes será un día nublado, máxima de 22, mínima de 17, perdón. Y el miércoles, vea usted, 27 grados centígrados con un día mayormente soleado. Según el pronóstico, la mínima el miércoles de 14 grados centígrados. El pronóstico para los próximos siete días. El pronóstico del tiempo. Vamos rápidamente a los puentes internacionales. Puente número uno en este momento aparece en su pantalla. Para aquellos que nos escuchan a través de Recuerdo 96.7, les informo. Puente número uno está en este momento lleno de caseta a caseta. Según lo que estamos observando, ahí están las imágenes. Vámonos ahora al puente internacional número dos. Puente número dos. También hay fila, hay bastante fila por el puente internacional número dos. Si usted quiere ir a Gol Paz en esta noche, mitad de semana. Tres cuartos del puente. Ahí está la fila por el puente número dos. Y ahora la cotización del dólar a la venta, a la compra, perdón, en 17 pesos con 50 centavos. A la venta en 17,90. En algunas casas de cambio, aquellas que estén abiertas todavía a esta hora, lo podría encontrar incluso en 17,85 o 17,80, según lo que hemos observado en las últimas horas. Son ya las 8.6, tenemos mucha información y ojalá que usted pueda estar en contacto con nosotros al respecto de la información que le presentamos esta noche. Y es que José Luis Chavero Ovalle, Ministerio Público del Servicio Profesional, estuvo en Piedras Negras con la finalidad de aplicar exámenes de admisión a 13 abogados que quieren formar parte o son aspirantes a ministerios públicos en la Región Norte 1. José Luis Chavero Ovalle, Ministerio Público del Servicio Profesional de Carrera para la Fiscalía General del Estado, indicó que se aplicaron tres exámenes a igual número de aspirantes a ministerios públicos para la Región Norte. Bueno, sí, el día de hoy se aplica simultáneamente en las sedes de Saltillo, Torreón y aquí en Piedras Negras un examen de conocimientos para aspirantes a agentes del Ministerio Público. Es una convocatoria que se sacó el Fiscal General hace aproximadamente tres semanas y bueno, pues el día de hoy se empieza lo que es la etapa de aplicación de examen de conocimientos. El día de hoy, bueno, se van a aplicar aquí en esta región a 13 aspirantes. En las ciudades de Saltillo son alrededor de 70, 75 aspirantes y en Torreón son 30 aspirantes. Para Super Channel 12, Armando Valdés. El delegado de la Fiscalía en la Región Norte 1, Rigoberto Rodríguez Ríos, dijo que tras realizarle la necropsia de ley, se determinó que la joven embarazada de 27 años, Hilda Araceli Carrillo, quien contaba, le digo, con siete meses de embarazo, murió a causa de una broncoaspiración y no de preeclampsia. Después de que se le practicó la necropsia de ley a Hilda Araceli Carrillo, Robles, de 27 años, reveló que las causas de su muerte fue como consecuencia de una broncoaspiración. El delegado de la Fiscalía General del Estado de la Región Norte 1, Rigoberto Rodríguez Ríos, nos informa. Bueno, de acuerdo con el dictamen médico, fallece derivado de una asfixia por broncoaspiración. ¿Es una muerte infraria? Pues es una muerte derivada de un padecimiento pulmonar. ¿Aquí prácticamente en qué se hace la Facultad de la Universidad? No, pues queda registrado el evento en una carpeta de investigación. No hay algún hecho ajeno o externo que haya derivado en el fallecimiento de la persona. ¿En cuanto al producto? Fallece conjuntamente con la persona. ¿Ya fue entregado el cuerpo al familiar? Sí. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Daños materiales de consideración y una persona lesionada fue el saldo de un choque que se registró en el cruce de la avenida Heroico Colegio Militar y la calle Monterrey. De estos hechos tomó conocimiento el oficial Marcos Esparza. Un accidente vial que se registró en el libramiento Heroico Colegio Militar y Monterrey dejó como resultado daños materiales de consideración. Y una persona lesionada. Como probable responsable de los hechos fue señalada Claudia Hernández del Toro, quien quedó detenida. Debido al accidente vial resultó afectado Víctor Chávez Jiménez, conductor de un ecotaxi Nissan Zuru. La información con el oficial de tránsito Marcos Esparza. Y sí, calle Monterrey, un vehículo marca Lúmina de color verde, no sé de derecho de vía a un vehículo taxi que venía de Oriente a Poniente y le impacta en su parte lateral, lo desvía por la fuerza del impacto, lo proyecta hasta el camello. ¿Hay personas lesionadas? Sí, el conductor del taxi y los pasajeros. ¿Y la situación de la consignada? Pues va a ser consignada al Ministerio Público, ahí estaba Huayase, con la persona que manejaba el vehículo responsable. Con imágenes de Julio Fernández para Superchannel 12, Armando Valdés. Ya a las 8 con 10 minutos y continúan los accidentes en la ciudad de Piedras Negras. Más adelante también le mostraremos un accidente, un atropellamiento a un menor. Una niña de aproximadamente 8 años de edad fue atropellada en la colonia Cumbres. Afortunadamente no tiene lesiones que pongan en riesgo su vida. Y en otro tema le comento que tras las declaraciones que vertió en sus redes sociales y también anoche en la sesión de Cabildo en contra de la alcaldesa y las regidoras, el regidor Lorenzo Menera, la presidente municipal Sonia Villarreal dijo que analizarán la posibilidad de presentar una demanda por violencia de género. La alcaldesa Sonia Villarreal dijo que analizarán la probabilidad de presentar una denuncia formal en contra del regidor Lorenzo Menera, quien a través de un video que circula en redes sociales incita a la violencia en su contra y promueve el abuso sexual contra las regidoras del ayuntamiento, incluyendo a las mismas regidoras independientes. Villarreal Pérez, quien desde su curul como diputada local impulsó la creación de un refugio para mujeres víctimas de violencia y quien se dice férrea defensora de los derechos de la mujer, dijo que es inaceptable que un funcionario público incite a la violencia física y sexual. Es que es cuestión de analizarlo, a lo mejor lo que tenemos que hacer son otro tipo de acciones también referente a defender a las mujeres, es algo, cómo te puedo decir, inaceptable que un hombre hable de esa manera y creo que a lo mejor una demanda no va un funcionario y alguien que lo eligió la ciudadanía, o sea, alguien que, imagínate, si eso dice en una sesión de Cabildo, ¿qué no dirá allá afuera? Entonces hay que tener conciencia de eso, pero una denuncia no lo va a arreglar, no lo va a arreglar. Yo más bien creo que en este caso se tienen que tomar otro tipo de acciones. Yo creo que más bien aquí es conciencia de la ciudadanía, digo que se den cuenta. Y seguir fomentando los valores, ¿no? Los valores ya están, los valores cada quien los tenemos en nuestra casa y los valores los traemos. El tema es que hay personas que no tienen valores, ese es el tema. ¿No se puede destituir a esa persona? ¿No se puede qué? ¿Perdón? Destituir a esta persona, pues yo creo que yo no soy la indicada en decirlo. Yo creo que, pues bueno, pues ya será esa instancia la que decida qué es lo que se tiene que hacer. Las declaraciones de Menera Sierra fueron expuestas por la regidora Aida Cantú durante la sesión de Cabildo, realizada la noche del martes en la presidencia municipal. Declaraciones por las cuales el regidor se negó a ofrecer una disculpa. Me gustaría, me gustaría bastante. Dicen que nunca debe de decir uno el mal a otras personas, pero sí me gustaría que le pusieran una chinga a Sonia y otra a Purón para que vean, para que vean, porque como los dos no tienen hijos, pues no les duele nada. Con edición de Ricardo Valdés para Super Channel 12, Dariela Macías. Y como reprochables y vergonzosas calificó la directora del Centro de Atención Familiar las declaraciones del regidor Lorenzo Menera, las cuales incitan a la violencia física y sexual contra las mujeres. Las declaraciones hechas por el regidor independiente Lorenzo Menera, donde claramente incita a la violencia contra las mujeres, pidiendo incluso sean violadas, fue un acto reprobable y vergonzoso que debe de ser castigado, consideró la directora del Centro de Atención Familiar Especializada, Mayela Rubalcaba. Mencionó que un funcionario público no debe de hacer uso de la palabra para agredir verbalmente a las mujeres, ya que todas merecen respeto y esas polémicas declaraciones vertidas por Menera, claramente pisotean la dignidad y violentan la integridad de la mujer. Agregó que las autoridades, en este caso la alcaldesa Sonia Villarreal, no puede tomar a la ligera esas palabras, por lo que deben de buscar la manera legal de castigar la actitud del regidor. Pues me parecen muy reprobables y muy vergonzosos viniendo de un funcionario público esa manera de expresarse hacia la alcaldesa y hacia el cuerpo edilicio, y por ende, pues a todas las mujeres de Piedras Negras. ¿Cómo deberían de actuar en este caso las autoridades? Pues deberían hacer una denuncia, porque no, digo, está pasando por encima de la dignidad, no solamente de ellas, sino como te digo, de las propias mujeres de Piedras Negras, porque con eso él está dando a entender que está bien que se violenten la dignidad de las mujeres. Declaraciones como estas no se pueden suavizar ni minimizar, ¿no? No, claro que no. No, claro que no. Es el repudio, yo creo, general de la sociedad ante este tipo de declaraciones. La cuestión política es una, pero el respeto hacia la mujer es importante y vital viniendo de una persona como él. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Ya a las 8 con 15 minutos, hacemos una pausa y volvemos con más en Telezócalo Nocturno. Gracias. 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 olla. Gracias. 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 Soy a las 8 con 19 minutos. Antes de ir con el reporte de Armando Valdés, leemos algunos de los mensajes. Dice, buenas noches, el señor Menera no está diciendo que deberían de golpear a todas las mujeres, él se refiere nada más a Sonia, dice, porque, ¿qué haría Sonia si le golpearan a un ser querido? Bueno, pues, si esa es su percepción, pues ahí está. Si a usted le parece bien que golpeen a una mujer, sea quien sea, pues es muy su punto de vista. Están haciendo una tempestad, dice, en un vaso de agua. ¿Por qué mejor no se pone a trabajar la presidenta y se deja de andar viendo videos del Facebook? Bueno, ella no lo vio, incluso fue una regidora la que presentó el video en la sesión de Cabildo y ahí mismo, en la sesión de Cabildo de anoche, fue donde, lamentablemente, el regidor Lorenzo Menera dijo, ojalá, dijo, ojalá que abusaran de ustedes, que violaran a ustedes, a las regidoras, para que sintieran lo que viven las mujeres que son abusadas por policías, por quien usted quiera. Pero imagínese nada más. Pero bueno, pues ahí están, ahí están los mensajes. Dice, importa más andar viendo videos que sube los regidores, mejor que se ponga a trabajar. Pues ahí está, leemos su mensaje. Dice, las regidoras, dice, son unas flojas, no puedo leer, no voy a leer sus mensajes con groserías, así es de que, más o menos así dice, ¿no? Las regidoras son unas flojas, dice Menera, tiene razón, eso fue lo que entendí. Pues cada quien el lenguaje que hable también es su casa, ¿no? Lo que va entendiendo, dice, pertenecer a un grupo que roba el dinero del pueblo e inventa empresas para robarse lo de los medicamentos no es delincuencia organizada, sin duda alguna que incluso la política se convierte en una mafia, pero eso no nos puede hacer que nos rebajemos y nos volvamos vulgares al momento de exigir, se puede exigir también sin caer en ese tipo de expresiones, sin duda alguna. Es lamentable lo que dice este señor, Lorenzo Menera, ¿así quiere ser alcalde? Pues sí, y así hay quienes seguramente votarán por él. Dicen que la verdad no peca, pero incomoda. Si fuera un familiar de volada ponen demanda, en cambio a uno ni siquiera los atienden, dice esta otra persona. Y pues ahorita damos lectura al resto de los mensajes porque tenemos ya en la línea telefónica Armando Valdez. Adelante, Armando, buenas noches. Muy buenas noches, Daniela, y buenas noches, audiencia de Radio Soca, los sujetan el 12. Bueno, para darte a conocer que Alejandro Sosa, conductor de un automóvil piticruciero, pues fue detenido después de que impactara a una niña de ocho años de edad de nombre de Roberta, la cual sufrió una fractura de pierna derecha. Esto es un accidente vial registrado en las calles de Concagua y la calle Cruz Conalpes en la colonia Las Cumbres. La menor fue atrelada a la clínica México para su valoración. La menor se encontraba en el interior de su domicilio, en una tienda, y en un momento dado se le descuidó a su familiar, por lo que salió corriendo a la calle y la atropellaron. La mamá es la señora Patricia Jiménez. Según esto, bueno, fue atrelada por los paramédicos de bomberos a lo que es a la clínica México. Se hizo la detención del probable responsable de estos hechos y sería atornado ante la gente investigadora para asuntos viales para que, bueno, para que desvinde la responsabilidad, aunque de un principio el mismo conductor se hizo cargo de la situación y provocó o solicitó el traslado de la menor de nombre de Roberta, de ocho años de edad, quien resultó con fractura en su pierna derecha al ser enrollada en la colonia Las Cumbres. Es una información que se viene generando en estos precisos momentos, en algunas horas aquí en Piraneras, en esta situación que se presenta al día de hoy, Dariela, audiencia de Superchárez 12. Muy bien, Armando, muchísimas gracias por la información. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Ahí está Armando Valdés con su reporte y siguen llegando los mensajes, son muchísimos para que usted me tenga paciencia porque luego empiezan a decirme, léalos mensajes, léalos ya, permítame, porque son muchos y no los puedo leer todos, porque si no tendría que dejar de lado toda la información, de verdad, le agradezco que se comuniquen con nosotros, muchas gracias a todos, téngame un poquito de paciencia. Dice este mensaje, no apoyo a nadie, dice, pero yo opino que hacen mucho ruido por nada. Él, él de Menera o Manera, no sé, algo así dice, dijo que golpearían a Purón y a Sonia y nada más hacen ruido por Sonia, o sea que una mujer no la puedes tocar, pero a un hombre sí le puedes partir su, y usted ya imagínese lo demás, ¿verdad? Pero nosotros presentamos el video y ahí decía claramente a las dos personas. Simplemente, pues ahí está, leemos sus mensajes. Dice, ¿dónde podemos llamar? No hacen caso, en la Colonia Central nos dejaron sin luz, tengo niños, los de comisión trabajaron en un poste y nada más dejaron todo tirado en medio de la calle y se fueron desde las cuatro de la tarde. Nos dice nada más en la Colonia Central, ojalá nos pasara la calle y a la altura de qué número, por favor, para enviar su reporte correctamente. Dice, si con palabras se siente ofendida, ahora si la hubieran golpeado, como a muchas personas que realmente han pasado, qué poco aguanta, dice la señora alcaldesa, hacen una tormenta en un vaso de agua, y Lorenzo Menera debería largarse a su tierra y dejar en paz a las mujeres de piedras negras, dice otro. Otro más dice, Purón se alegra de la muerte de dos personas, según por los lazos con el narcotráfico, y Menera desea una golpiza para Sonia y para Purón. No es lo mismo. Promover la violencia está mal, pero también está mal que solo por ser Menera se le critica y se le expone. Se equivoca. Cuando el alcalde dijo eso, también lo presentamos justo como él lo dijo, para que usted lo escuchara y para que usted se hiciera su propia opinión, como le estamos presentando la información esta noche. Vamos con más noticias. Y le comento lo siguiente, y es que miembros del concilio y funcionarios del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza se reunieron la mañana de este miércoles, ahí en la ciudad de Igolpaz están buscando estrategias para poder agilizar el cruce de los automovilistas en los puentes internacionales. Funcionarios del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza han sostenido una reunión con representantes de la ciudad de Igolpaz para tratar diversos temas que tienen que ver con los puentes internacionales y abordaron el que normalmente se presenta para quienes viajan de México a Estados Unidos, las largas filas. El gerente interino de la ciudad, Iván Morúa, dijo que son nuevos jefes los que están a cargo en los puertos fronterizos y que tienen la disposición de trabajar en diversos proyectos para lograr mejores soluciones a los usuarios de ambos cruces. Hemos tenido comunicación no solo con la administración pasada, ahorita los departamentos de CBP tienen un nuevo gerente, hemos hablado con él, tiene pocas semanas, creo que tiene alrededor de dos semanas que ingresó en este puesto nuevo y se presentó con nosotros, hemos estado hablando con él porque también tenemos ahí varios proyectos con ellos y aparte de los proyectos este era algo muy importante para nosotros porque sabemos que la comunidad se ha estado quejando de las filas largas no solo en los vehículos pero también en pateonales. Así que es algo que estamos pidiendo también, también estresando lo que es el servicio al cliente, nos gustaría también de que tengan una mejor relación los agentes con el público en general. Así que es algo que le hemos comentado y no lo vamos a dejar, vamos a seguir hablando con él para que él está muy, ahorita hemos tenido buenas conversaciones con él, se ve que está dispuesto a trabajar con nosotros, con la ciudad y con la ciudadanía en general así que esperamos buenos resultados en un corto tiempo pero sí tenemos que darle también su tiempo de que él se adapte a su nueva posición porque él viene de otra ciudad así que es diferente. Ahorita hemos visto varios cambios que está proponiendo y nosotros como ciudad siempre estamos dispuestos a ayudarlo así que ahorita estamos también trabajando con él en cambios de infraestructura que van a ver muy pronto. Para Superchannel 12, Elia Saribarra. Ya a las 8 con 28 minutos tenemos más información, comentarle que durante la reunión del Consejo de Fomento Económico se dieron a conocer los resultados de la dirección municipal que incluyen la creación hasta el momento de 225 nuevos empleos de una meta de 1.500 para este año. Este miércoles se llevó a cabo la reunión ordinaria del Consejo de Desarrollo Económico Municipal en el que se dio a conocer que en lo que va del año se establecieron en la ciudad siete nuevos negocios y se generaron 225 empleos de una meta de 1.500 para este año. Lo anterior lo dio a conocer la alcaldesa Sonia Villarreal. Habló del cierre de la empresa Brenamex y aseguró que ya se preparan para enfrentar la situación a través de la realización de ferias del empleo. Entonces lo que nosotros estamos buscando, pues obviamente es hacer ferias de empleo para seguir, para que esta gente que se está desocupando, seguir ocupándola en otro lugar y Piedras Negras no sufra algún impacto negativo con esta pérdida de empleos. Ahorita en lo que es este estudio o en lo que es este análisis de este mes de enero, pues tenemos buenos resultados, todavía no entra eso que ya sabemos que está sucediendo, todavía no entran esos resultados aquí. Pero bueno, pues el hablar de 225 empleos que se han generado ahorita en el mes, pues es bastante bueno el número. Al ser cuestionada sobre la calidad y el pago de los empleos generados en la ciudad, Villarreal Pérez dijo que aunque el tema del salario no es municipal, se le pide a los empresarios tomar en cuenta las necesidades de los trabajadores. Una de las solicitudes de la ciudadanía ha sido que se generen empleos bien pagados. ¿Qué hace el municipio? ¿Qué esfuerzo hace para... Ahorita el tema del salario es un tema que no es municipal, sin embargo nosotros lo que hacemos es estar en pláticas con los mismos empresarios, es hablar de economía para ellos, para que a la vez esto se traduzca en beneficios para los ciudadanos y ciudadanas. Estuvimos hablando también del tema, aparte del salario, el tema también del transporte, un tema que a ellos les está ocasionando un costo dentro de su misma empresa, el estar contratando transporte empresarial, pues a ellos les trae este costo, sin embargo los ciudadanos pueden tener este servicio que lo debe de dar el municipio y que ellos lo están, los empresarios lo están pagando a través de sus impuestos. Por eso es importante que tanto se vean unos temas como se vean otros. Con edición de Ricardo Valdés para Super Channel 12, Dariela Macías. Las ocho ya con treinta minutos, tenemos más mensajes antes de la pausa, es momento de una pausa, pero le damos lectura a más mensajes. Dice, mejor deberían poner más atención en los avances de la planta potabilizadora, está toda la obra parada y no hay ningún avance, solo causa molestias, dice todo el mugrero que hicieron en lugar de estar juzgando, dice al señor Menera. Creo que cualquiera que tenga alguna violación es demandar a quien sea y que la presidenta apoye y dé seguimiento, fue por causa de algún servidor público y que no quede impune, como las carpetas de asesinatos que no esclarecen, carpetas y más carpetas. Pues sí, ustedes ya conocen el asunto aquí de las carpetas de investigación, dice es un peligro, Menera, en potencia para Piedras Negras, pobre la gente que voten por él, dice que por favor se ponga primero a estudiar, pues son algunos de los mensajes. Vamos a una pausa y volvemos con más. En comunidad infantil y preescolar Vizcaya, tus hijos serán atendidos y amados como en casa. Desarrollaremos al máximo las habilidades potenciales de tu pequeño bajo el método pedagógico Montessori, desempeñando actividades en instalaciones especiales con ambientes que fomenten el movimiento, creatividad y otras cualidades importantes. Aprovecha el 50% de descuento sobre la inscripción, válido hasta el 28 de febrero. Paseo de las Tinajas número 2000. Llama e infórmate. 117-4692. NuoDerm. Dermatología clínica y estética. Enfermedades de piel, pelo y uñas. Tratamientos para problemas de acné, vitíligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas. Detección de cáncer de la piel. Procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. NuoDerm. Dermatología clínica y estética. Ubicada en la clínica de especialistas. Ubicada en la clínica de especialistas. ¡Vamos! Vuelve asegurando hogares. Pagando tu predial durante febrero con un 10% de descuento. El seguro es gratis. Protegiendo tu patrimonio hasta por 90 mil pesos contra inundación. Incendios y tornados. Acude a Centro Comercial Soriana de Avenida Industrial de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y sábado y domingo de 9 de la mañana a 2 de la tarde. ¡Vamos! Si quieres hacer imprensado y muebles guangos, ya sabes a dónde ir. Si quieres muebles de madera y con garantía, ven a la mueblería. Tu casa. Tenemos salas, recámaras, comedores, cocinas y mucho más. Piezas sueltas o en conjunto, 100% madera. Muebles exclusivos con garantía y a tu medida. Tu casa. Frite Aldo Bosco, 79 547 46. A las 8 con 34 minutos, gracias por continuar con nosotros. Damos la bienvenida en esta noche a la directora de Desarrollo Social, María de Jesús Ramírez. Y también a la directora del DIF municipal, quien nos acompaña en esta noche, Jessica Velázquez. A ver, ingeniero, chéquenme los micrófonos, por favor, antes de entrar al aire. Por aquel ladito, ándale, por allá. Y mientras tanto, le damos lectura a los mensajes. Dice, vaya, son muchísimos, tal vez no los voy a alcanzar a leer todos, son muchos. Dice, qué triste que haya quienes quieran justificar a este señor. La violencia no tiene justificación. Dice, no tiene la preparación académica y mental para ocupar un puesto público. Está lleno de rencor y odio, dice esta persona en su mensaje. Nos enviaron un mensaje, también una denuncia sobre tardanza en la clínica 79 del IMSS, en el área de urgencias. Ya se comunicó con nosotros el doctor Juan David Martínez, le agradecemos muchísimo la atención. Dice, lo veo de inmediato. Y nos envía una fotografía, dice, hay poca gente, solo 12 pacientes anotados en este momento. Y a todos se les está atendiendo en el área de urgencias. Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hay un evento que están preparando para el 4 de marzo. ¿Por qué el 4 de marzo? Bueno, en el contexto de lo que es la celebración del Día de la Familia, el municipio de Piedras Negras está celebrando este día, ¿verdad?, como motivo del Día de la Familia. Sabemos que ahorita nuestra alcaldesa, la licenciada Sone Villarreal Pérez, está muy enfocada en los valores, estos valores que tienen que ser parte de nuestra comunidad. Y parte de ello, en este mes celebramos el Día de la Familia y tenemos que festejarlo como tal, ¿verdad? El próximo 4, ¿qué es lo que incluye? Tenemos incluso, no sé por ahí, algunas de las actividades que incluye este evento que se lleva a cabo en la Macroplaza. Así es, pues estamos muy contentas porque de parte de la licenciada Sone Villarreal estamos ofreciendo esta feria del Día de la Familia. Le llamamos feria porque iniciamos desde las 3 de la tarde con todas y todos nuestros hijos, hijas. Iniciamos con los brincolines, desde las 3 ya están. Puestos de comida. La lotería ya inician también a partir de las 3 de la tarde, pues para que podamos ahí tener un momento de convivencia familiar y también aprovechar todas las actividades. La lotería, tenemos una megalotería, Dari, aquí que se está invitando a más de mil personas. Es una lotería que inicia a las 4 en punto de la tarde y es por ello que prendemos todo desde las 3 de la tarde para alcanzar un lugar, ¿verdad? Van a haber premios, muchas sorpresas, muchas sorpresas que la iniciativa privada está apoyando. Entonces, pues es una lotería que va a tener una duración de una hora y media. Entonces, pues el tiempo lo dice todo, ¿no? Con muchos premios. Y bueno, pues después viene aquí la presentación de un nuevo programa que da inicio en punto de las 5 de la tarde. Sí, Dari, estamos ahorita a hacer la presentación y quienes gusten. Este es un concurso de parrilleros fuertes, ¿verdad? Ahorita el auge de los hombres y de estar en las parrillas, en la carnita asada. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada? Entonces, ahorita nuestra alcaldesa nos dijo vamos a motivar, vamos a darle un giro diferente. Sabemos que ella trae muchas cosas de innovar, de incluir, estar haciendo sinergia con la ciudadanía, con las empresas. Y a la misma vez, vamos a partir de este marco, ¿verdad? El Día de la Familia, donde es un tiempo de convivir, donde ahorita ahí, pues el papá haciendo la carnita, ¿verdad? Los papás. Pero dentro de este concurso de los parrilleros fuertes, una de las categorías que se van a dar en este concurso es hacer un platillo donde la ciudadanía sea el que elija al campeón. ¿Verdad? Son cuatro categorías, pero una de ellas para nosotros es, digo, para ellos es que es muy importante el campeón, ¿verdad? El ganado en el primer lugar. Pero para nosotros es muy importante que la ciudadanía, bueno, pues deguste, deguste de este buen sazón de ellos. ¿Cómo nos inscribimos? ¿Cuántas personas por equipo? Bueno, el mínimo es de cinco personas. Ahorita muchos ya nos están marcando, ya van siete equipos que se anotaron en el primer día de arranque. La verdad, nos están cuestionando unas duditas. Una de ellas es lo que tú mencionabas, Dari, son de cinco, máximo 11 integrantes por equipo. Muy bien. La convocatoria se está agendando en lo que es atención ciudadana del municipio y también en desarrollo social. ¿Cuándo cierra? Cerramos el día primero de marzo. Primero de marzo. ¿Y los premios? Mira, los premios va el primer lugar, cuatro mil pesos en la categoría uno, que es un premio de un ribay de una pulgada y media. Imagínate degustar este buen ribay de pulgada y media. Bueno, la gente, imagínate el olor, ¿sí? Donde pase ahí entre los parrilleros y que estén degustando de este buen sazón. Queremos que la familia deguste, deguste un buen platillo. Nosotros acá en el norte somos mucho de carnita asada y ahorita la tendencia para eso va. Oye, pero también hay parrilleras, ¿eh? No nada más hay parrilleros. Ah, bueno, apúntense, apúntense. Ahorita estamos también ahí degustando. Ahorita, bueno, una mamá sí me preguntó de un área poco cotidiana que nos preguntaran si nos llamó la atención. Dijimos, va, si quieren anotar, el concurso está abierto para todo público. Ahorita, la verdad, sí estaría, está muy, pues muy prendido, ¿verdad? Es por primera vez en el municipio de Peraneras que llevamos a los hogares este concurso. Y luego, Jessy, ¿qué viene? Híjole, pues ahí viene otra innovación aquí que también es solicitada. Aquí viene la participación de los jóvenes, van a hacer una preparación para otro concurso que es el Tragón Fuerte. ¿Qué va a ser el Tragón Fuerte? Pues también ha causado ahí mucha controversia, mucha diversión y animación. Porque va a ser un concurso en donde vamos a poner a tres concursantes, ¿verdad? A que, como bien lo dice, ¿verdad? ¿Quién va a ser el que coma, el que sea más rápido, verdad? Vamos a hacer una, este, bueno, van a ser los estudiantes de las universidades una mega hamburguesa, ¿verdad? Y ahí van a innovar cada uno un, este, pues una mega hamburguesa, un mega hot dog, este, un mega platillo de nachos tradicionales aquí de piedras negras. Y, bueno, pues el Tragón que termine el platillo más rápido, pues va a ser el ganador. Entonces, pues esto es algo muy padre, muy innovador porque tiene mucha inclusión con los jóvenes. Más que nada porque ellos van a ser los que van a elegir, este, lo que van a preparar. Y, bueno, pues ellos también van a estar a su vez con sus familias, ¿verdad? Echándole porras al Tragón, ¿verdad? Que vaya a ser el que gane. Entonces, la invitación es para el próximo 4 de marzo a partir de las 3 de la tarde y hasta las 8 y media de la noche. Sí, y cerramos, Darí, con un grupo sorpresa. Este grupo lo dará a conocer la siguiente semana nuestra alcaldesa, el grupo que estará presente en esta Feria de la Familia. Esperamos que todas y todos ustedes puedan asistir con mucho, mucho gusto. ¿Alguna duda, alguna sugerencia para esta Feria de la Familia? Pues estamos con las puertas abiertas trabajando arduamente, ¿verdad? Bueno, pues les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta noche para informar sobre esta actividad el próximo 4 de marzo, Día de la Familia. Muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Ahí está la información. Y nos indican, vamos ahora con Ricardo Bueno y su reporte. Ricardo, adelante, buenas noches. Daniela, ¿qué tal? Muy buenas noches para darse a conocer la situación del precio de la gasolina que hasta estos momentos se encuentra la magna, la verde, en los 13 pesos con 97 centavos. Estamos a nada de pasar los 14 pesos y esto, bueno, pues sin duda está repercutiendo en muchas áreas económicas, aún sabiendo que el dólar va a la baja, que ahorita se vende los 18 pesos con 20 centavos, inclusive ya cuando es un poco tarde, que ya están por cerrar algunas casas de cambio, lo están vendiendo en 17 pesos con 90 centavos. Pero lo que no deja de aumentar es el precio de la gasolina, te menciono nuevamente 13 pesos con 97 centavos, ahorita estábamos platicando aquí con los despachadores y señalan que, pues muy seguramente en estos próximos días, sino que mañana, ya estén los 14 pesos y no los 14 pesos cerrados, probablemente 14 pesos con 3 centavos. Así que, bueno, pues hay que prepararse porque probablemente a las 12 de la noche pueda cambiar el precio de este hidrocarburo que cabe señalar aquí en la frontera tenemos precio especial porque allá en el interior del país, bueno, pues ya está más cara casi llegando a los 18 pesos. Así que, bueno, pues hay que, pues ahora sí, amarrarnos el cinturón, como decían, para, pues, ir sustanando todos estos gastos, Dariela. Bueno, pues ahí está la información, Ricardo, ya casi 14 pesos, casi, casi 14 pesos, ya tal vez, como tú lo dices, para mañana, cuestión de horas, ya para que aumente el litro de Magna hasta los 14. No sé cuál es el motivo, no sabemos, sigue bajando el dólar, como bien tú lo comentas y, pues, hay mucha gente de Piedras Negras que prefiere, aún así, que hay muchísima fila, ir a cargar gasolina a la ciudad de Igolpaz porque sale mucho más barato y dicen, rinde más la gasolina de aquel lado. Entonces, pues, pues, ojalá que no sea un tema como a veces en las casas de cambio que se ponen de acuerdo, no sea ese el tema de los empresarios gasolineros de la ciudad que se están poniendo de acuerdo para tener a ese precio la gasolina y es algo que está afectando a la ciudadanía. Aquí sería importante, Dariel, la cuestionar cuando ande por aquí algún diputado federal, al diputado federal por nuestro distrito, si es que lo digamos a ver. ¿Quién es, Ricardo? No sé, ¿tú sabes cómo se llama? ¿Quién es? Porque digo, piden el voto, pero ya no regresan. Sí, creo que se ha pedido a Zaracho, ¿no? Ah, ese es de Acuña, ¿no? Ah, pero es aquí del distrito, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas habría que cuestionarlo a algún diputado federal cuáles son los beneficios de la reforma energética. Pues sí, lo votaron el PRI, el PAN, el PANAL, el VERDE, todos ellos lo votaron y no hablemos también del aumento al IVA en la frontera que nos dejaron a los comercios sin poder competir con los comercios norteamericanos, pero bueno, ese ya es otro asunto. Desde aquí le mandamos saludos a nuestro diputado, gracias, ¿eh? Así es, y bueno, pues hay que prepararse para que el día de mañana, pues no nos extrañe ver la gasolina en 14 pesos, ¿eh? Caray, Ricardo, muchísimas gracias por el reporte. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Vamos a una pausa y volvemos con más. Para comodidad de nuestros usuarios, ya contamos con cajero automático, disponible en las 24 horas del día, los 365 días del año. El servicio y la atención, más que un compromiso, es un estilo de vida en Hotel Best Western Plus Piedras Negras. Cómodas habitaciones, ideal para su estancia, acompañado de un exquisito desayuno buffet de cortesía en nuestro restaurante Los Herederos. Ya sea por placer o negocios, somos la mejor opción. Ponemos a su disposición nuestros salones para junta o eventos sociales, además del servicio de banquetes. ¡Te esperamos! Colegio México Bilingüe Speak another language and live another world. Somos una institución privada con principios católicos, con más de 65 años de experiencia formando el niño de hoy para trascender en el hombre del mañana. Contamos con aulas equipadas, biblioteca, capilla, auditorio, laboratorio, cafetería y áreas deportivas para lograr un ambiente de aprendizaje óptimo. Nuestros niveles son maternal, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Educación integral de calidad que hace la diferencia. Tepic 511, Colonia Nísperos. Teléfono 878-78-24797. We educate minds and build hearts. Colegio México, valor y confianza. Yo siempre le echo en Gasco, porque siempre me rendo. Yo les tengo confianza, y ay, ay, ay. Mi tanque siempre está bien llenito, póngase al tío. El servicio es inigual, deje ya de batallar. Si la gasolina eres Gasco, obviamente quiero yo todo contigo. Gasco irá. Gasco, donde se genera confianza. Visítanos para atenderte como te mereces. Todo está listo para el siguiente ciclo escolar en Coahuila. Del 12 al 23 de febrero, registra a tus hijos para preescolar en www.inscripciones.org o descarga la aplicación para celular Preinscripciones Coahuila. También puedes acudir a las oficinas de la Secretaría de Educación. Ten a la mano la CURP de tu hijo o hija y un comprobante de domicilio. Para más información, comunícate al 844-411-8837. Con educación fuerte, Coahuila es. 8 con 49 minutos. Nos envían un mensaje, dice, y lo voy a leer porque tiene que ver con una nota que le voy a presentar a continuación. Es más o menos el mismo tema, si es que no es el mismo, dice. Con respecto a lo de Menera, dice, por favor, ya, en mi opinión, friegas, por no decir otra cosa, las que nos ha dado el gobierno a todos los mexicanos y nadie dice nada. Dice, soy priista de Abolengo. Mi madre, que en paz descanse, fue lideresa y todos, y fue reconocida. Pero para qué ahogarse en un vaso de agua. Dice, a nosotros, mi señora y yo, nos agarraron porque no me paré y nos robaron 12 mil pesos. No me dice quién. Si fue alguna autoridad de la Fiscalía, de la Municipal, Estatal, Fuerza Coahuila, no nos dice. Únicamente dice, nos robaron 12 mil pesos y luego nos amenazaron. ¿Y quién dijo miedo? Dice, agradezco que lo leas, pero por favor, léelo. Bueno, pues le damos lectura. Y sobre estos temas, hubo una denuncia que presentaron ante la Contraloría de Seguridad Pública Municipal, una familia, sobre una agresión que sufrió un padre y un hijo que se encontraban en estado de ebriedad, aparentemente. Sobre este tema, Ramón Pope, Contralor de Seguridad Pública, dijo que tras una minuciosa investigación, se descartó una agresión contra estas dos personas. Testigos de los hechos, según dijo Ramón Pope, aseguraron que fueron los detenidos quienes en estado de ebriedad atacaron a los oficiales. El Contralor Interno de la Policía Preventiva Municipal, Mario Ramón Pope Marín, indicó que ya platicó con la familia que denunció que tanto el padre como uno de los hijos habían sido agredidos por elementos de la corporación. Dijo que se inició el proceso de investigación interna sobre los hechos ocurridos en la colonia Lázaro Cárdenas, donde se descartó que haya sido algún tipo de abuso de poder por los oficiales al momento de realizar el arresto. La semana pasada, Beatriz Tavares Díaz denunció que su esposo, Aureliano Méndez Román, de 49 años, y su hijo, Leonardo Méndez Díaz, de 26, habían sido golpeados y detenidos por agentes preventivos. Ramón Pope indicó que, según testigos de los hechos, fueron dichas personas quienes, al tratar de ser arrestados por la ingesta de bebidas alcohólicas en la vía pública, agredieron a los oficiales. Los cuales mencionaban haber sido agredidos por parte de elementos. Dentro de las primeras investigaciones internas de la Contraloría, se determina que las personas aquellas que se dolían de esa agresión habían sido detenidas por haber tomado en la vía pública y quienes fueron, según testigos y relatos de las personas que estuvieron ahí en lugar de los hechos, tanto los elementos como el médico que existía y los jueces municipales, en el sentido en el que fueron agredidos los elementos en el primero de los casos. Y de esta manera, lo único que se hizo fue detener e inmovilizar a la persona. Lo que se puede resaltar es que, dentro de los protocolos de actuación del uso racional de la fuerza, a lo mejor o no, a lo mejor no se aplicó como debe de ser. Sin embargo, no hay una responsabilidad para los elementos el ser agredidos y después a esto atenuarle el hecho de ellos presentarse como víctimas dentro de un hecho. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Le informo también que cuatro vehículos que prestaban servicio de Uber fueron decomisados y enviados al corralón por parte de la Dirección de Transporte Municipal por no operar o por operar, vaya, sin permisos. Así lo dijo Luis Gómez, director de Servicios Concesionados. Un operativo encubierto realizado por la Dirección de Servicios Concesionados, a cargo de Luis Alberto Gómez Armeño, y la Coordinación de Transporte Municipal derivó en el aseguramiento de cuatro vehículos Uber. Se trata de un automóvil Figo, un Mobi, un Jetta y un Icon, que operaban a través de dicha plataforma digital ofreciendo el servicio de transporte entre particulares y que fueron detectados dentro de dicha acción. Estableció que la reglamentación municipal sí permite la operación de Uber en Piedras Negras, pero la empresa no se ha acercado con las autoridades, por lo que se realizarán ese tipo de operativos. Bueno, en esta ocasión fueron cuatro unidades las que se aseguraron. Ellos, me refiero a ellos, los operadores, desconocían de este trámite, pedían cómo registrarse legalmente aquí en el municipio. Nosotros le dijimos que prácticamente ellos no son los adecuados para el registro, que tiene que acudir la empresa Uber. Cuestión que no hemos tenido respuesta por parte de ellos. Entonces, nosotros pensamos que nunca van a venir porque ya pasaron muchos días de los primeros operativos y aún no se han acercado. ¿Cuál es la sanción a la que se hacen acreedores estos conductores? Bueno, se les levanta la infracción correspondiente por prestar el servicio no adherido, alguna concesión o permiso por parte del municipio. Y nada más, es la infracción que se les levanta por el momento. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Ocho ya con 54 minutos. En más noticias, la alcaldesa Sonia Villarreal dio a conocer el resultado de su visita a la Ciudad de México para ver el tema del Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad. Fíjese que a Piedras Negras le van a tocar poco más de 10 millones de pesos. Durante su reciente visita a la Ciudad de México concerniente al Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad, la presidente municipal, Sonia Villarreal, informó que Piedras Negras recibirá en el mes de abril cerca de 10 millones 400 mil pesos. Los recursos de este fondo deberán utilizarse en la capacitación de los elementos de seguridad pública, en la compra de equipo como chalecos antibalas, así como la adquisición de patrullas. La Edil Nigro Petén se agregó que una parte de los recursos eran utilizados para enviar a cerca de 45 aspirantes a policías a las pruebas de control y confianza que tienen un costo de casi 15 mil pesos por persona. Dentro de este fondo vienen otras tres pick-ups y dos autosedán. Vienen así también los cursos, viene también lo que son las, acuérdense que tenemos una academia ahorita actualmente que empezó la administración pasada, que son 27 personas que entrarían aquí. Sin embargo, faltan personas, faltan aspirantes, volveremos a abrir la academia y esto incluye también los exámenes de control y confianza que también vienen dentro de este fondo para seguir profesionalizando a nuestro personal. Y de esta manera vamos a tener 45, queremos llegar a la meta de tener 45 cadetes que entren a la nueva academia y que la siguiente semana, ya en la primera etapa que ya tenemos a los aspirantes, ellos empezarán ya su preparatoria porque acuérdense que es uno de los requisitos para poder ser policía. Finalmente, Villarreal Pérez agregó que el municipio contratará a seis personas más para integrarlas al centro de control y comando que maneja el número 911 de emergencia con la finalidad de brindar una mejor atención a la población. Las seis personas serán enviadas la próxima semana a presentar los exámenes de control y confianza. Con edición de Ricardo Valdés para Super Channel 12, Dariela Macías. Le comento también que Rosa María Cárdenas Rodríguez asumió esta semana el cargo como nueva titular de la ventanilla del programa Más 65. La recién designada responsable de la ventanilla municipal del programa Más 65, Rosa María Cárdenas Rodríguez, señaló que a partir de este miércoles se deberá ver reflejado el apoyo correspondiente al bimestre enero-febrero en su tarjeta de débito a los beneficiarios que reciben la mencionada ayuda a través de ese medio. Inclusive estableció que aquellos beneficiarios que por alguna razón se les haya suspendido el apoyo también ya deben tener el depósito hecho en sus respectivas tarjetas. Sin embargo, Cárdenas Rodríguez hizo un llamado a los adultos mayores beneficiarios de este programa que por alguna razón no hayan recibido su apoyo a que acudan al DIF municipal en donde se encuentran las instalaciones de Más 65 para que acudan a hacer la aclaración correspondiente. Iniciamos este lunes 19 de febrero para terminar el 5 de marzo la entrega de los apoyos mediante por giro nacional. Para lo que se les ha reflejado en las tarjetas, ¿también ya está depositado? Ya, ya debe de estar depositado. Empezaron a partir del 15, empezaron a los depósitos para que los adultos mayores chequen sus tarjetas. Si acaso tienen algún detalle de que no vean el depósito reflejado, acérquense aquí a la oficina del DIF municipal. Aquí estamos ubicados, lo que es el centro de atención regional de Piedras Negras. ¿En qué horario se están atendiendo? Estamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Había unas personas que por situaciones diversas se les suspendió el depósito. ¿Ya pueden acudir a revisar si ya se les hizo efectivo? Ya pueden acudir, si ya hicieron los trámites correspondientes en el sistema, ¿verdad? Ya pueden acudir a revisar sus cuentas. Igual si no, pueden acercarse aquí a la ventanilla. Con imágenes de edición de Abraham Sánchez para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. El consul adjunto de México en la ciudad de Igolpaz, Arturo Rueda Barón, exhortó a los mexicanos en el extranjero a tramitar su credencial de elector. El consul adjunto de México en la ciudad de Igolpaz, Arturo Rueda Barón, dio a conocer que mantienen una campaña en el consulado para promover el voto de los mexicanos en el extranjero. Rueda Barón recordó que el 31 de marzo es la fecha límite para el trámite de la credencial de elector que le permitirá a los mexicanos que residen en Estados Unidos emitir su voto en las próximas elecciones federales del 1 de julio. El funcionario dio a conocer también el horario de atención al público en el consulado. ¿En qué consiste nuestro apoyo? Nosotros tomamos los datos biométricos y la fotografía de los interesados. Nosotros transmitimos esto al Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral imprime la credencial y la manda directamente por correo a la dirección del interesado. Bueno, nuestro consulado, ahí tenemos pósters, tenemos banners, constantemente a través de gracias a ustedes, los medios, nosotros difundimos esto para, pues lo importante es que la gente vote, por quien quiera que sea, pero que vote. El consulado está abierto de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Un dato importante es que para generar esta credencial tiene que hacerse una cita a Mexitel, que es nuestro centro de call center. Con edición de Ricardo Valdés para Super Channel 12, Dariela Macías. Son exactamente las 9 y nos quedan muchísimos mensajes, la mayoría de ellos por el tema de las desafortunadas, tal vez, declaraciones del regidor, Lorenzo Menera, dice, por sentido común lo que quiso decir es que se pongan en el lugar de esas mujeres, ojalá lo hubiera dicho de esa manera, dice, pero no se supo explicar, no soy partidaria de nadie, dice, ya cambien de noticia, creo que hay cosas más importantes. Antes sí, ya le presentamos otra información, por supuesto, otro más dice, una persona que pertenece al cabildo debería saber comportarse, ser un caballero implica saber cómo comportarse y hablar frente a las mujeres, esa actitud es reprobable. Bueno, pues algunas personas a favor, otras en contra, tal vez no encontró las palabras o no sabe cómo expresarse de alguna otra manera que no sea como lo hizo, algunos dicen lo que él quiso decir, lo que quiso dar a entender, pues tal vez lo que quiso dar a entender era algo bueno, pero lo dijo de la peor manera posible, lamentablemente. Y bueno, pues usted tiene la última palabra en su opinión, en su casa, en su mente, en su hogar, y ahí está la noticia, nosotros se les presentamos para que usted se forme una opinión, lo debata en su familia, con sus amigos, y bueno, pues hay que estar siempre bien enterados de lo que pasa en la ciudad de Piedras Negras. ¿Qué le parece si ahora nos vamos con el pronóstico del tiempo? Continúa el frío para las próximas horas. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo. Las 8, las 9 ya con 2 minutos, 9 con 2, 10 grados, continúa la temperatura y esperamos que baje hasta los 7 grados, continúan las probabilidades de lluvia en un 50% y el viento del noroeste a 9.3 kilómetros por hora. Mañana jueves continúan las probabilidades de que lluevan, un 40%, la máxima en los 16 grados, la mínima en los 12 grados centígrados para el jueves. Viernes máxima de 20, mínima de 14, sábado máxima de 25, pero la mínima será de 9, el domingo máxima de 21, mínima de 10, el lunes máxima de 22, mínima de 13, el martes, un día nublado, máxima de 22 también, mínima de 17 y vuelve el termómetro a subir el próximo miércoles hasta los 27 grados centígrados con mínima en los 14. Micare presentó El pronóstico del tiempo Muy bien, hasta aquí con la información, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Le invito a que mañana inicie su día bien informado en punto de las 6 de la mañana con Armando López Capetillo y Sonia Anel Pérez. Además, a la 1 de la tarde le esperan Francisco Liñán y Nidia Díaz y a las 8, mañana jueves, ya que rápido. Mañana jueves usted y yo tenemos una cita. Mañana nos vemos, si Dios quiere. Buenas noches.